Juan Fernando Hermosa Suárez nació el 28 de febrero de 1976 en la provincia de Sucumbíos en Ecuador. No hay una información que confirme quién era o qué hacía su padre biológico y lo que se sabe de su madre es que al momento era una chica lavandera que no tenía los recursos suficientes como para hacerse cargo de Juan, así que cuando él tenía un año fue adoptado por Rafael Olivo Hermosa y Zoila Amada Suárez, que era un matrimonio que no podía tener hijos y vivían en la ciudad de Babaoyo, hasta que en 1982 Rafael vendió la finca donde vivían y se fueron a vivir a Quito, la capital del Ecuador. Hasta acá todo estuvo bien con Juan, tuvo una infancia normal, lo único raro era que tenía unos bruscos cambios de humor, pero este tipo de cosas son normales en niños, hasta que cuando tenía alrededor de unos 7 años se apareció una joven frente a la casa de la familia hermosa. Esta joven se llamaba Gloria y tenía alrededor de unos 14 años y resulta que ella era hermana de Juan, la madre biológica de Juan la había tenido a ella antes y que ahora tenía aún más hijos, pese a que en un principio no podía cuidar de Juan, pero ya sabes pa, estamos en Latinoamérica y la gente saca hijos como panes, y pues esta chica le pidió a la familia de que si podía vivir con ellos, porque su padrastro no la quería y la votó de la casa. Rafael y Zoila la aceptaron y cuando no había pasado mucho tiempo, al cabo de unos días, Gloria aprovechó que estaba sola con Juan y le reveló que era adoptado. Al parecer este era su objetivo, ir confesarle la verdad a Juan y encima no creo que se lo haya dicho de una buena manera y pues él estaba muy pequeño, tenía 7 años y ella también estaba pequeña, así que qué sentido tenía esto. Gloria también le hablaba mal de Rafael y Zoila a Juan cuando podía, diciéndole cosas de qué tal si le robaban todo lo de la casa y escapaban. Esta chica era muy terrible y problemática y por eso capaz no pasó mucho tiempo viviendo con la familia hermosa. Juan no se tomó nada bien la noticia que le había dado su hermana y cuando se armó de valor le preguntó a sus padres adoptivos, con lágrimas en los ojos, de que si era verdad eso de que ellos no eran sus padres y ellos no tuvieron más opción que contarle la verdad. Y últimamente he traído muchos casos que hacen pensar como que la única forma de que alguien sea un criminal es que tenga malos padres y no es así. Hay personas que ya nacen con tendencias psicópatas y en este caso los padres adoptivos de Juan, pese a que no eran perfectos, hacían lo que podían para que él vaya por el buen camino, pero nada de esto funcionaría. Juan se volvería todo un rebelde y ya cruzaría la línea típica de la rebeldía de un niño con apenas 9 años. A esa edad empezaría a asesinar animales, mayormente gatos, y llevaba los restos a su escuela para asustar y llamar la atención, eso supongo, y por eso varias veces lo expulsaban del colegio y Rafael le empezaría a pegar cuando se portaba mal, pero él aclama que nunca se le fue la mano y yo le creo porque Juan nunca se mostró como alguien vengativo tanto con él como con Zoila. Por temas del trabajo, Rafael tenía que irse a la provincia de Sucumbíos donde vivían antes, lo que causaba que Juan pasara aún más tiempo a solas, que no estaba solo tal cual, estaba con Zoila, pero como ella padecía de sordera y artritis, pues no podía estar encima de él, así que estaba prácticamente solo. A duras penas, con 12 años, Juan logró terminar la primaria y ya estaba curtido en pequeños robos, ya que se la pasaba robando y vendiendo cualquier cosa que encontraba, pero el nivel de riesgo que tomaba era bajo. Pero a los 13 años decidiría con otros chicos mayores que él, en la ciudad de Ambato, robar un carro. Juan iba de acompañante y no les pillaron, pero eran tan tontos y ambiciosos que robaron otro carro más, y ahí sí los pillaron. Juan fue enviado a un sitio que digo que es la institución más inútil que verás en toda esta historia, y éste serían los correccionales de menores. Juan al poco tiempo lograría escaparse, ya que la valla de seguridad era de medio metro. Y bueno, tenía que ser muy mala para que un niño de 13 años la asalte y diga que fue fácil. Se escapó y pudo hacer su vida normal, curtiéndose cada vez más en el crimen. Cuando tenía 15 años, Juan fue enviado al correccional de menores, Virgilio Guerrero, por haberse robado una bicicleta, y lo que viene a continuación es por lo que digo que estos correccionales de menores deben plantearse de otra forma, porque lo que la gran mayoría hacen es que estos chicos sigan por el mal camino porque al ser tratados solo como criminales, y la poca asistencia mental que recibían era de alguna charla que no conectaba para nada con ellos. Aunque tampoco me quiero meter con este centro demasiado, porque capaz no tenían el presupuesto suficiente, los profesionales no estaban bien pagados, pero al final lo que hacía era que estos chicos se juntaran a juntar todos los criminales, y pues capaz los que sí estaban muy dañados, dañaban a los que podían recuperarse debido a una mala infancia, porque acá lo que estaba bien visto era ser como el más malote, el que más robaba, y el más picante del barrio. A lo contrario que se podría pensar, pues acá se metían con Juan, porque no era el más grande y tampoco tenía el aspecto más amenazante, y pues estamos en una correccional y el acoso aquí no es leve. Le pegaban y le insultaban fuerte, pero aquí llegaría Luis Aníbal Quispe, un chico dos meses mayor que Juan, que al igual su madre era una chica joven encargada de la limpieza, de escasos recursos, pero no fue puesto en adopción y este sí que se la vio peor que Juan, ya que vivía con su padrastro que era alcohólico, le pegaba a su madre y abusaba de su hermana. Luis Aníbal fue por el mal camino con robos y peleas y así terminó en la correccional, no por un delito en particular, sino porque fue una medida desesperada de su madre por hacer que su hijo tomara el buen camino, y esto haría empeorarlo. Pasar tanto tiempo en la correccional y el tener tantas cosas en común, haría que estos chicos que se sentían tan desadaptados de la sociedad que no conectaban con nadie, pues que por fin tuvieran alguien en quien confiar, así que se hicieron mejores amigos. Los dos no soportaban más el encierro, así que idearon un plan para escapar, y al ser unos niños, pues no tenían armas o podían moler al guardia golpes, pero viendo el baño que era como una letrina sin agua, es decir que las heces fecales seguían ahí, así que estas podían ser usadas como un arma, y como había solo un guardia, pues solo tenían que hacerse cargo de él, y ya podían escapar. Para el día del escape, reclutaron a otros cuatro chicos y llenaron varios baldes con caca, y cuando vieron la oportunidad, los cuatro chicos empezaron a perseguir al guardia con baldes llenos de caca, y obviamente por lo único que se preocupó el guardia en ese momento fue escapar para que no lo embarraran, que te digo que yo haría lo mismo, prefiero que me den un tiro en la pierna a que me llenen de mierda. Aprovechando el despiste del guardia, Juan y Luis escaparon. Como Luis no tenía a dónde quedarse, iría a la casa de Juan en la que constantemente se veía a Rafael, preguntándole a Juan por qué era así, que por qué tomó ese camino de la delincuencia, y le dolía aún más cuando lo veía llegar a la casa con las cosas que robaba durante la noche, y en el día robaban bicicletas, estas se las robaban a los niños en el parque directamente. Su estrategia era que le decían a estos niños que tenían una novia a la que quisiera que le tocaran la puerta, pero que dejaran la bicicleta ahí. Ahí si el niño se ponía duro, le daban un poco de dinero, y cuando el niño se alejaba de la bicicleta, se la robaban y escapaban. Estos chicos invertían en vestir y lucir bien, porque claro, como eran niños, usaban esa supuesta inocencia a favor para luego cometer sus crímenes y les funcionaba bien. Eran inteligentes con su dinero, una pena que cada vez más se adentraban en el crimen, y luego quisieron invertir en aprender a manejar, así que le empezaron a pagar a un taxista por horas para que les enseñara a manejar, y al poco tiempo aprendieron a manejar en un auto de la marca San Remo, que era un taxi, así que este se volvió su auto favorito. Obviamente estos chicos estaban muy entusiasmados en aprender a manejar, porque querían empezar a robar autos. Su primer robo de auto fue a un Hyundai Accent y nadie fue lastimado en el robo, a excepción de Juan y el mismo Aníbal, que supongo que por los nervios se volcaron en la carretera. Para su fortuna nadie los vio y escaparon. Al poco tiempo robarían otro carro más, y la policía los detuvo en el camino. Pero como ya tenían esto previsto, ellos cargaban credenciales de hijos de oficiales con nombres reales que servían ahí en Quito. Obviamente todo esto era falso y estos oficiales no sabían que ellos hicieron esto. Para fortuna de los chicos los pararon un sargento y un cabo que no conocían a los oficiales por los que se hicieron pasar por sus hijos, así que confiaron en las credenciales falsas. Ahí le preguntaron a los chicos de qué onda con ese carro, porque saben que un hijo de oficial es muy raro que tenga un carro así, y más siendo tan joven. Y estos chicos, con más astucia, que eran muy inteligentes, le respondieron que era un auto robado, que su padre recuperó. Y los oficiales ya con malicia le preguntaron de qué tal si le cambiaban las llantas. Y sé que estoy dando muchos detalles, pero es que hay gente que no conoce esta práctica común en Latinoamérica, de que la policía recupera un auto robado, le quitan partes para venderlas, y luego le echan la culpa a los ladrones de que ellos fueron los causantes de esas partes que le faltan al auto. Los chicos respondieron que sí, que podían cambiarle lo que sea, por otras de peor calidad, pero que a cambio le dieran un dinerito. Los oficiales aceptaron y todos contentos. Esto se fue repitiendo durante los próximos meses, pero como no acudían a la violencia, no podían robar tantos carros como ellos querían. Ellos le dedicaban toda su energía de tiempo a esto, así que como se habían hecho amigos de estos oficiales y de otros más, pues quisieron escalar su negocio de robo de autos, comprándole un arma a un oficial de apellido Roser. Este les vendió una pistola en 9 milímetros, y las municiones se las comprarían a un oficial de apellido Pucha Isela. A partir de este momento, la vida de estos chicos cambiaría por completo. Hay muchas fuentes y documentales que narran los hechos a continuación de una forma distinta, pero lo que viene a continuación fue contado por el mismo Luis Aníbal en el podcast de Vladimir Swasti, así que qué mejor fuente que esa. El 2 de noviembre de 1991, los dos chicos con el arma llevada por Juan iban acompañados con una chica llamada Joana, la cual sí sabía que estos chicos eran chicos malos, pero que para nada sabía que estaban dispuestos a asesinar. Joana quiso pasar esa noche con ellos porque no quería volver a su casa, ya que no soportaba a sus padres. Esa noche fueron a una discoteca, y ahí se reencontraron con un ladrón reconocido llamado El Cholo Sutil, que tenía muchos años y más experiencia que ellos en el robo. El Cholo empezó a presumir que tenía muchas joyas, que le era fácil robar, que era el más picante del barrio, e intercambió unas palabras a solas con Juan, ya que él era como el líder, y al parecer su conversación era sobre un futuro robo o algún negocio, y así pasaron un buen rato en la noche. Unas horas después, Juan junto a Joana y Luis pidieron un taxi para que los llevara al norte de la ciudad, y cuando ya habían llegado a su supuesto destino, Juan sacó su arma y amenazó al taxista, pidiéndole que saliera. El taxista acató las órdenes, pero aún así, Juan sin piedad le disparó, cometiendo su primer asesinato. Los chicos robaron el auto, y con él se fueron a la casa del Cholo Sutil. Una vez ahí, Juan y Luis le dijeron que tenían una casa lista para robar, y como esta era la especialidad del Cholo, que para que los ayudara con eso. Los chicos se subieron al taxi junto al Cholo para ir a la casa que tenían que robar, pero esto era mentira. Ellos no tenían ninguna casa lista, y solo querían llevar al Cholo a un lugar solo para robarle las cosas que él alardeaba tener. Una vez llegada a la supuesta casa, el Cholo se extrañó, pero ya era muy tarde. Juan ya había sacado su arma, y le disparó cuatro veces. Luis comenta que era el hombre más duro que había visto, porque el Cholo seguía de pie, intentando luchar aún así con los cuatro disparos encima, pero ya con el quinto cayó al suelo, pero seguía vivo. Luis ya apurado, porque estaban haciendo mucho ruido y estaba nervioso, le dijo a Juan, oye, disparale a la cabeza y acaba rápido con él. Viendo que Juan no era tan rápido, le pidió el arma, pero este le dijo que no, que no se manchara las manos. Y ya con siete disparos, acabó finalmente con el Cholo. Juan quería tanto a Luis, y no lo veía a él, como se consideraba a sí mismo, como un psicópata perdido, que a partir de ese momento, aclaró que él no quería que Luis asesinara a nadie. Johanna seguía con ellos, y se la veía traumada, pero esto no había parado. Cuando subieron al taxi, Juan dijo que la mujer del Cholo lo conocía a él, que no podían arriesgarse, y también, para robar la casa del Cholo más fácil, llegó a la conclusión, de que también tenía que asesinarla. Una vez llegó a la casa, tocó la puerta, y la asesinó de varios disparos, con su pistola 9 milímetros. Los chicos procedieron a vaciar la casa, llevándose todos los objetos de valor, dejando prácticamente, solo el cadáver de la mujer, y una cama con cuatro niños pequeños, durmiendo ahí, que esa noche, habían quedado huérfanos. Durante los siguientes días, Juan no pararía, formó una banda de alrededor de 10 chicos, que iban variando de vez en cuando los integrantes. Ellos no asesinaban, solo ayudaban a llevar a cabo estos robos, y esta banda tenía de nombre, la pandilla del terror. No voy a indagar en cada uno de sus asesinatos a taxistas, porque uno, pues no se sabe bien qué fue lo que pasó, y segundo, pues todos tienen la pinta, que fueron con el mismo modus operandi, a que a horas de la madrugada, pues Juan les pedía que se detuvieran, los llevaba a donde quería, y luego acababa con la vida de estos señores, robándoles todo, y no creo que de los ocho que asesinó, todos se opusieron al robo, pero todos terminaron asesinados. Y pese a que las noticias, y todo hacían ver como que los taxistas, eran los más afectados por esto, pues de ahí no salió el mayor número de víctimas, sino que eran personas no heterosexuales, de las cuales Juan se aprovechaba, y asesinaba de la misma forma, a como hacía con los taxistas. En estos ataques, Juan actuaba como amanerado, o sea, no sé cómo decir esto, sin que me cancelen, pero que se lo ponía fácil a estos hombres, que iban en su carro, y lo veían parado en una acera. Si alguno de estos hombres, se sentían atraídos a él, pues detenían el carro a su lado, y Juan buscaba la forma, de cómo subirse al carro, de la víctima, con la excusa, de que iba a escalar la cosa, y cuando lo llevaban, a donde él quería, los robaba, y asesinaba. De esta forma, acabó con la vida de 10 personas, y se rumorea, que Juan era una bomba de tiempo, porque aparte de ser alguien, con muy poca empatía, también consumía mucho alcohol. Un día, con sus amigos, fue a cortarse el cabello, a donde siempre iba, y ahí les atendió Charlie, que era travesti, siempre le cortaba el cabello. Charlie, animado por el ánimo de fiesta, que tenían los chicos, de la pandilla, que estaban bebiendo alcohol, les dijo, de qué tal, si iban a su casa. Todos fueron allá, a pasar la noche, y a horas de la madrugada, hubo un altercado, y sumado a las inmensas cantidades de alcohol, que todos habían ingerido, Juan asesinó a Charlie, de cinco disparos. A este punto, en diciembre de 1991, el pánico sacudió, las calles de Quito. Un grupo de taxistas, empezó a marchar, por su seguridad, y como era algo, sin precedentes, el mayor, Fausto Terán, decidió formar el COI, el centro de operaciones, de inteligencia. Lo primero que hicieron, fue comunicarle, a los ciudadanos, que medidas tomar. Primero, comentaron, que deben llevar, especial cuidado, los taxistas, que manejen carros, de marca San Remo, y decían esto, porque según, el delincuente, solo atacaba a estos taxis, porque eran nuevos. Y en realidad, era porque Juan, aprendía a manejar, con estos autos, y no quería, volcarse de nuevo, como lo hizo con el Hyundai. En otro intento, de roba taxi, que esta vez, iban Juan, Luis, y tres chicos más, hicieron prácticamente, lo mismo, de llevar al taxista, a un sitio alejado, pero que esta vez, todos se bajaron del taxi, y le dijeron al taxista, de que ya iban a la casa, que ahí, habían dejado el dinero. El taxista, imagino que ante todo el terror, de estos últimos meses, pues estaba alerta, así que cuando le sacaron la pistola, para que saliera del carro, este ya tenía, todo preparado, para arrancar. Le lograron dar, un disparo en la cadera, pero logró, llegar al hospital con vida, y lo que dijo, nadie se lo podía creer, que los sospechosos, eran menores de edad. Aun así, la policía, tuvo sus dudas, y pensaron, que esto pudo haber sido, un caso en particular, y no, el asesino serial, que estaban buscando. Los oficiales, empezaron a hacer, una larga serie, de operativos, por todo Quito, que es bastante grande, así que en un principio, esto no era muy efectivo, pero en enero, de 1992, empezaron, a centrarse, en la parroquia, de Calderón, porque ya habían encontrado, a dos taxistas, que habían sido asesinados, por esa zona. Una madrugada, unos oficiales, que estaban patrullando, lograron escuchar, lo que parecían ser, unos disparos, así que, empezaron a patrullar, tomando en cuenta, de donde vinieron, los disparos, y entre una calle, que estaba prácticamente vacía, vieron a un taxi pasar, los oficiales, aceleraron, y rebasaron a este taxi, y alcanzaron ver, que habían varios menores de edad, adentro de él, los jóvenes, viendo que la policía, estaba tras ellos, pues aceleraron, pero nada, no perdían de vista, a la policía, y cuando empezaron a ver, que escapar en el taxi, no iba a ser posible, se detuvieron, y abrieron, las cuatro puertas, para salir, a correr, en direcciones opuestas, como eran, solo dos oficiales, encargados, de esta persecución, solo pudieron capturar, a un sospechoso, y este era, Luis Aníbal Quispe, a Luis, lo llevaron, a la comisaría, y le empezaron, a hacer preguntas, para que confesara, pero él, no soltaba, ni una sola palabra, pasaban los días, y las amenazas, porque el taxi, del que se fugó, era de un señor, que había sido asesinado, unas horas antes, pero Luis, seguía, sin decir nada, hasta que un grupo de chicos, fue a visitarlo, para ver, qué onda con él, esto, le pareció raro, a la policía, porque mantuvieron, esta captura en oculto, y solo unos pocos familiares, sabían, que Luis, se encontraba ahí, estos chicos, viendo que Luis, no podía salir, pues se fueron de ese lugar, pero los oficiales, viendo que los presuntos sospechosos, eran menores de edad, y el perfil, de estos chicos, encajaba perfectamente, pues se les asignó, un oficial encubierto, para ver, cuáles eran, sus siguientes movimientos, durante todo el día, el agente, vio que estos chicos, tenían la pinta, de convivir, todo el día juntos, que se la pasaban, todo el día en la calle, hasta que en la noche, entraron a una discoteca, y aquí, llamaron a más agentes, para ver, si mordían, el anzuelo, que le iban a poner, ya en la madrugada, cuando los chicos, salieron de la discoteca, pasó un taxi cerca, y ellos, lo detuvieron, varios agentes, ya seguían el taxi, y en efecto, estos chicos, tenían la intención, de agredir al taxista, pero él también, era un agente, y así, prácticamente, toda la pandilla del terror, había sido capturada, pero ahí, no estaba el líder, Juan, no había salido con ellos, ya ante la presión, los chicos, confesaron, pero que ellos, no eran los culpables, de los asesinatos, y que el culpable, era Juan Carlos, que era el nombre, que usaba Juan Fernando, para tener, un nombre distinto, como criminal, y así, proteger su identidad, pero, tampoco creo, que se pensó, mucho este nombre, en cambio, el nombre de calle, de Luis, era Santiago, la policía, empezó a investigar, a Juan Fernando Hermosa, y dieron con su domicilio, en este entonces, Juan vivía, con su mamá adoptiva, Soyla, y Rafael, no estaba en casa, hay varias versiones, de esta historia, y ya verás el por qué, así que te voy a contar, primero, la versión de la policía, y luego vamos, con lo que yo creo, que fue lo que pasó, el 14 de enero, de 1992, a horas de la madrugada, varios oficiales, empezaron a rodear, la casa de Juan, y entraron por un tragaluz, Juan se dio cuenta, sacó su pistola, y empezó a la balacera, pero lamentablemente, como estaba durmiendo, en la misma cama, con su madre, y ella, capaz por la sordera, no se percató, así que, se quedó en la cama, y en el intercambio, Soyla, fue impactada, por 19 disparos, lo que causó su muerte, Juan, luego intentó escapar, les lanzó, una granada a la policía, y cuando se estaba subiendo, por una ventana, para escapar, fue capturado, aquí hay, muchas cosas raras, primero, valga la redundancia, la primera versión, decía, que era Juan, quien le dio, los 19 disparos, a su madre, algo que no tiene sentido, y creo que todos aquí, son lo suficientemente, inteligentes, como para que tenga que explicar, por qué esto no tiene sentido, y los oficiales, capaz, dándose cuenta, de que nadie, se creería esto, pues contaron, que fue un accidente, pero para que el accidente, sea justificado, dijeron, que Juan, esa noche, estaba durmiendo, con Soyla, lo cual, una vez más, es un poco raro, pero vamos a darle, el beneficio de la duda, yo creo que capaz, Soyla, se levantó aturdida, porque no es que era, completamente sorda, o sintió las vibraciones, de los movimientos, pero que capaz, ella, hizo un movimiento extraño, y los oficiales, ahí le dispararon, por los nervios, pero bueno, podemos hacer, miles de teorías, que nunca sabremos, con exactitud, que fue lo que pasó, luego que Juan, lanzó una granada, y de esto, si se lograron capturar, declaraciones, de Juan, y los vecinos, que aclamaron, que fue la policía, quienes lanzaron la granada, hay tantas incógnitas, de por qué Soyla, terminó así, porque apenas, acabó todo, la montaron, en una ambulancia, cuando claramente, ya había muerto, y cuando alguien, claramente, está muerto, se le deja, en la escena, para que los peritos, inspeccionen el cuerpo, así que capaz, a alguien de arriba, no le interesaba, que examinaran el cuerpo, este caso, se llevó a juicio, muchos años después, pero no se sacó, a ningún culpable, porque como digo, pues no podemos saber, qué fue lo que pasó, y son la policía, así que, pues podemos, bueno, yo puedo decir, que es difícil, el equivocarse, o lo veo, no he estado, en una situación así, pero veo difícil, el equivocarse, disparándole, a una señora mayor, con una discapacidad, y ojo, de lo último, que creo, es que fue a propósito, porque si no también, pues si habría sido a propósito, habían aprovechado, y habrían dicho, ups, Juan se disparó al mismo, y se murió, y ahora toca, la parte más famosa, de la historia, que es, el final de Juan, una vez llegó, a la comisaría, dijo, y cito, quiero dejar en claro, que mi nombre, es Juan Fernando Hermosa Suárez, y que el 28 de febrero, cumplo 16 años, capaz, dijo esto, para aprovecharse de la ley, porque era menor de edad, y los medios de comunicación, explotaron, porque el temido monstruo, era un niño, Juan se hizo muy famoso, todos los periódicos, hablaban de él, y en varias ocasiones, le llegaron a pagar, por entrevistas, y confesó, en contra de los oficiales, Roser, y Pucha Isela, que fueron enviados a prisión, y dados de baja, de sus cargos, hasta tuvo, una discusión, con Pucha Isela, porque él, se negaba, de toda implicación, en la venta, de las municiones, Juan en cuanto a la pandilla, asumió toda la culpa, para sí mismo, y quiso dejar, a sus compañeros, a un lado de esto, pero viendo, que tampoco, quería recibir, tantos años de cárcel, empezó a crear, excusas, de que un supuesto general, llamado, Joffrey Lima, que si existe, fue quien lo contrató, para cometer, todos estos crímenes, por la muerte de su hija, que se debía, a un supuesto taxista, y esto fue, algo serio, porque los demás chicos, también, empezaron a decir lo mismo, y tanto fue el revuelo, por esto, que en serio, las autoridades, empezaron a investigar, al general Lima, y luego le preguntaron, a estos chicos, que como lucía, este general, y dijeron, que era alguien, de estatura promedio, y de cabello prominente, pero no, el general Lima, era alguien alto, y siempre llevaba, corte militar, también claro, tiene todo el sentido del mundo, que un general, con todos los contactos del mundo, que quiera acabar con alguien, lo primero que haría, sería contratar a un niño, de 15 años, con bigotes de chocolate, en serio, es triste, que hayan jugado así, con la muerte de la hija, de este hombre, porque en serio, si se le murió una hija, pero él nunca quiso revelar, el por qué pasó esto, pero vaya él, sabes, y los medios, le dieron mucha atención a esto, así que imagino, que esto no se debió sentir, nada bien, para este en general, las autoridades, descartaron las acusaciones, y Juan, empezó a poner, más excusa, y ahora era, que los taxistas, fueron los culpables, de sus propias muertes, has matado a 15 personas, ¿te arrepientes de eso? ¿estás consciente de eso? Sí, sí estoy consciente, ¿pero por qué lo hiciste? Porque muchos taxistas, son abusivos, de muchas maneras, y me han ofendido, de mi persona, ¿cómo? No solamente, ¿cómo te han ofendido? Son abusivos, en una parte, porque, una vez se les coge, el golpe de 8, 9, 10 de la noche, una carrera, que vale temprano, 1,500, me han cobrado, 2,500, 3,000 sucres de la noche, claramente, seguía siendo un niño, él aseguraba, que lo último, que quería, era matar, declaró, y cito, les pedía, que se quedaran quietos, que no les iba a pasar nada, pero eso, no ocurrió, otra vez, me amenazaron, con un revólver, calibre 22, por lo que utilicé mi arma, y un taxista, intentó golpearme, con una llave de ruedas, por lo que también, me vio obligado, a disparar, pero ajá, digamos que eso fue verdad, y esta excusa, estaría bien, si solo habría asesinado, a dos personas, pero asesinó, a 22 personas, hasta ese momento, no hay forma, de que se salve, y porque era joven, no es que ahora, iba a tomar el buen camino, y Juan, lo confirmaría, Juan, al momento de su juicio, ya tenía 16 años, y fue sentenciado, a pasar, tan solo, cuatro años, en el centro, de orientación, Virgilio Guerrero, porque esa era, la pena máxima, para un menor de edad, en Ecuador, Juan, fue sometido, a varios exámenes psicológicos, que lo describían, mayormente, como un psicópata ordenado, y este tipo de psicópatas, suelen ser, líderes natos, y así fue, que en 16 meses, de estar en ese centro, Juan, formó una pandilla, e ideó un plan, para escapar, ya dirá, una chica, que ya la había acompañado, en un robo, de taxi previo, fue a ver a Juan, en el día, que le tocaban las visitas, habían quedado, en que ella, le entregara una pistola, para que él, puede escapar, como era un centro juvenil, la seguridad, no era tan alta, y Juan, sabía, que en algún momento, solo, iba a quedar un guardia, cuidando la salida, y cuando esto sucedió, aprovechó, y disparó, al único guardia, que quedaba, con 5 disparos, causándole la muerte, y Juan, inmediatamente, junto a 10 jóvenes más, lograron escapar de ahí, las noticias, una vez más, explotaron, y de alguna forma, Juan, rápidamente, logró escapar, hasta Colombia, llegando a Neiva, y posteriormente, a Bogotá, empezó a vivir, de la venta, de joyas robadas, pero estando, en un país nuevo, en el que también, lo estaban buscando, hacía, que no pudiera seguir robando, tan fácil, como lo hacía, en Ecuador, así que, al poco tiempo, fue encontrado, y el cansado, de pasar hambre, le dijo a la policía, que sí, yo soy Juan Fernando Hermosa, y fue enviado, de vuelta, a Ecuador, donde fue puesto, provisionalmente, en un calabozo, de alta seguridad, pero al poco tiempo, lo volvieron a meter, en el mismo centro, de orientación, Virgilio Guerrero, en el que ya, dos veces, se había escapado, pero esta vez, no volvió, a escapar, ¿por qué, cometiste en la delincuencia? ¿por qué cometiste en la delincuencia? ¿por qué quise experimentar? ¿cosas para grabar? ¿se hizo una entrevista, para el colegio Sebastián, de mi casa? ¿qué mensaje, les darías a los jóvenes, del colegio, sobre la violencia, para que no pasen, por las, por lo que, tú estás pasando aquí? ¿que no se metan en el problema, porque el colegio, no se meten en la delincuencia? Ni siquiera cumplió, los cuatro años de condena, que le habían puesto, en un principio, pese a que asesinó un guardia, y escapó a Colombia, muchos, no se lo podían creer, en enero de 1996, Juan, ya estaba en libertad, y esto, obviamente, causó, mucho resentimiento, en muchas personas, que veían, al sistema judicial, como un fracaso, Juan volvió, a su pueblo de la infancia, en Sucumbíos, donde empezó a vivir, con Rafael, durante los primeros días, a Juan, se le veía entusiasmado, por buscar un trabajo, pero nadie, quería darle uno, hasta que Rafael, contactó, con un amigo suyo, el que si, le pudo dar, un trabajo, de recolector, de autobuses, a Juan, él, empezó a trabajar, y cada vez más, le volvía, a agarrar el gusto, a la vida nocturna, se asume, que solo salía de fiesta, a consumir alcohol, y el 26 de febrero, de 1996, Juan, había salido, con unos amigos, a un bar, por eso, de las 10 de la noche, a las 12, el dueño del bar, le pidió, que se fuera del local, porque entre más, los otros clientes, consumían más alcohol, manifestaban, el rechazo, que les causaba Juan, porque su cara, y lo que había hecho, era conocido, por todo el país, él, no tuvo de otra, se montó un autobús, y se fue, dos días después, llaman a Rafael, por parte de la policía, y le dicen, que tienen, lo que parece ser, el cadáver de su hijo, que había sido, encontrado, a las orillas de un río, el cuerpo, era irreconocible, y no por la descomposición, sino porque fue baleado, torturado, y golpeado, de todas las maneras posibles, hasta le pasaron, un auto por encima, y tenía, las manos atadas, con un alambre, solo fue, identificado como Juan, porque en sus bolsillos, tenía su identificación, y al lado, habían dejado, un recorte de periódico, que decía, el síndrome de hermosa, en todo el país, el cuerpo, fue encontrado, el mismo día, en el que Juan, iba a cumplir, 20 años, algunos dicen, que los verdugos, eran contactos, de los oficiales, a los que delató, pero, pudo haber sido cualquiera, porque este chico, se había ganado enemigos, por todos lados, así que, no vale la pena, crear teorías, que hace que a la gente, aquí en latinoamérica, pues, le encanta crear, estas teorías, del tipo, no, ese fue el tío, del primo, de la tía, de la mamá, de la mamá, de la mamá, de la mamá, espero que te haya gustado, este vídeo, y siéntete libre, por pasarte, por mis otros vídeos, y muchas gracias, al suscriptor, que me recomendó, este caso, que hice una publicación, en la pestaña de comunidad, y si tú también, quieres que recomiende tu caso, bueno, que haga tu caso, pues, primero suscríbete al canal, luego, me lo comentas aquí abajo, y yo lo hago, muchas gracias por acompañarme, y como siempre, nos vemos, en la próxima.